Hoy es viernes, que emoción, vamos a bailar y por supuesto estamos ya en la presencia de uno de los grupos más famosos del Salvador relativamente jóvenes pero ya con experiencia musical de trayectoria, me refiero al grupo La Calle Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando juntos pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde que nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas las que por ella siento y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Oh, llego a la calle Con licencia para bailar Pa' que te la doce ¡Rico! De la calle Music Oye, Angel Base Esto es cumbia calle Suena guitarra, suena Esa es mi guitarra Mueve la carnaza, mamasa Mueve la carnaza, mamasa SACUELO MUEVENO MENIALO SACUELO MUEVENO MENIALO SACUELO MENIALO MUEVENO SACUELO ¡Rico! De que la calle está sonando Tu cuerpo lo sabe Ay que la vaca vieja está Por la vaca vieja Ay traigo mi vaquita que le traigo leche pa' tomar Por la vaca vieja Ay traigo mi vaquita que le traigo whisky pa' beber Por la vaca vieja Ay traigo mi vaquita que le traigo un baile pa' gozar Por la vaca vieja Arriba mi vaquita que le traigo un piano pa' tocar Por la vaca vieja ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Sacúdate! ¡Vamos a levantar polvo! ¡Zapatelle, amigo! ¡Zapatelle, papá! ¡Zapatelle, papá! ¡Zapatelle, papá! ¡Zapatelle, papá! ¡Zapatelle, papá! ¡Zapatelle! ¡Zapatelle, papá! ¡Zapatelle! ¡Ya lo tenia ensayado mi estimado Beto! ¡Ey, como estan! ¡Un aplauso para la calle Fofarria! Un, dos, cumbia, dos, tres y ¡pum! Mira la entrada, bienvenidos hoy es viernes, gracias por que han venido, por que nos han alegrado la mañana y vamos a bailar. Bueno, aquí estamos con Beto, un gran amigo y por supuesto con Javi y todos los de la banda. Veo que hay un integrante nuevo por aquí. Adner Lowe. Adner Lowe, ¿cómo estás? No, 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 realmente. No, pero relativamente nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que es nuevo porque acabo de cumplir años, pero... Ah, ya. ¿Cuándo cumpliste año? Ah, el 14 de noviembre. 14 de noviembre, ah, bueno. Hace poquito. Pero relativamente es nuevo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El nuevo en la mayoría de edades. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Javi, bienvenido. La verdad que estamos contentos, te presto el micrófono. Gracias. De que nos visiten porque obviamente siempre les va a dar una palestra artística para platicar con los buenos amigos, los músicos y los artistas en general. ¿Qué están haciendo? Contame, 2018. Bueno, pues fíjate que gracias a Dios hemos empezado con Piederecho, agradecerle a Ola El Salvador por darnos la oportunidad de estar acá promocionando nuestra música, dándole siempre lo que la calle está haciendo. Pues déjame contarte que hemos iniciado con bastante trabajo. Gracias a Dios tuvimos un tema que cerró muy bien en el fin de año, como es Los Vendedores. Es un tema original de mi hermano Beto. Gracias a Dios el video va súper bien en las redes sociales. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Se ha ido súper bien en los medios de comunicación. Estamos ya trabajando un tema nuevo también que es de la parte del no cover. Es un tema completamente original. Se llama... Seguramente. Seguramente. Es un tema... Suerte que es letra de él. Es tema de mi autoría, pero a veces me patina el cover. ¿Cómo se llama ese? Seguramente. ¿Y de qué habla Seguramente? Bueno, pues fíjate que es una canción de desamor. Alguien que cuando... Se han dejado las dos partes y por ahí seguramente se extrañan, seguramente quieren estar juntos. Pero no quieren dar tu brazo a todo ser. ¡El orgullo! ¡El orgullo! ¡Qué terrible el orgullo, Beto! El orgullo es terrible. Mira, Beto. ¿Y qué onda? ¿Y las bichas, Beto? No, las bichas ahí están siempre, siempre al pie del cañón. Ey, siempre agradecerle a todo el club de fans, toda la gente que siempre está apoyándonos a todo lo largo y ancho de todo El Salvador, también fuera de nuestras fronteras, que tenemos mucho apoyo en nuestras redes sociales. De verdad que es un placer siempre estar en cada una de sus fiestas patronales. Tengo entendido que son las fiestas patronales de San Alejo. Exacto. Aquí en el departamento de... De la Unión. De San Alejo, la Unión, va. De la Unión. O sea, está bien lejos. Ahí nomás. Ahí nomásito. Ahora vamos a estar compartiendo en sus fiestas patronales. También vamos a estar en las fiestas de Ocicala, así que espérenos muy pronto. Saluditos para toda la gente de Ocicala también. La gente de Sonsonate también. La gente de Sonsonate, que vamos a estar allá en su fiesta candelareña, Lolo Tique. Así que... ¡Ay, qué mirad, Evo! Hay mucha mirad, gracias a Dios. Mira, Beto, en las redes sociales de ustedes, ¿cómo les encontramos? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como La Calle SB. Ahí vamos publicando cada una de nuestras fechas, todo lo nuevo que está haciendo La Calle. Ahí lo publicamos en todas nuestras redes sociales. Mira, va a venir también el video nuevo de Seguramente, también lo vamos a estar ya... Lo vamos a terminar de producir a finales de este mes. Así que espérenlo para el mes de febrero, para todos los enamorados y desamorados. Producido, mira, producido con el buen amigo de Loud Film, de Raúl Urrutia, que tiene un implemento de cámaras, de cine, así de un video de pura calidad, se lo voy a esperar en este mes de febrero, en el mes del amor. Bueno, saluditos ahí. Bueno, mira, como generalmente los chicos de atrás, por cuestión de tiempo, pero solo tú, quiero que nos presentes los nombres, así rápidamente, que hay... Bueno, aquí en el Saks, el chico de las travesuras, Fran García. Venite para acá para que mire la toma. Fran García, también tenemos aquí a Marlon, Marlon, San Antonio, que es de allá de San Antonio del Mosco, Anthony Ramírez, que es parte de la percusión de la batería, Carlos Najo, Douglas González, Ángel Figueroa y nuestro director, Angel Bass. Cumbia, un, dos, un, dos, tres. Bueno, vamos a ir bailando, aquí está el grupo La Calle. Pa' que te la goce. Música Música Miro tus ojos y me ves feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Hoy te vas Y para siempre Música Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor no es de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste De la calle music Somos vendedores Vendemos en la calle También le damos sabroso Y le damos vendaje Pa' que tú la dulce Somos vendedores Vendemos en la calle También le damos sabroso Y le damos vendaje Le damos bonito Le damos bastante Mucho por la cora Y le damos vendaje No se lleva una Y tampoco no Lleve la docena Que la promoción Bueno, bonito y barato Llévelo Toque sin compromiso Pruébelo Si lo quiere grande Se lo doy Está sabrosito Bueno, bonito y barato Llévelo Toque sin compromiso Pruébelo Si lo quiere grande Se lo doy Está sabrosito Esto es la calle Si lo quiere grande Llévelo Si quiere maduro Llévelo Si quiere bastante Llévelo Pues agarre uno Si lo quiere grande Llévelo Si quiere maduro Llévelo Si quiere bastante Llévelo Tome agarre uno Bueno, bonito y barato Llévelo Toque sin compromiso Pruébelo Si lo quiere grande Se lo doy Está sabrosito Pa' que se la luce Oye Oye, ingenio Esos vendedores Vendemos en la calle También le damos sabroso Y le damos vendaje Elemón Le damos bonito Llévelo Le damos bastante Gusto por la cora Y le damos vendaje Se lo lleva una No se a estoses Oye Llévelo La vocera que la promocio Cuento bonito y barato Llévelo Toque sin compromiso Suébelo Si lo quiere grande Se lo doy Es la sabrosito Si lo quiere grande Llévelo Si quiere maduro Llévelo Si quiere bastante Llévelo Tome agarre uno Amor ¿Qué va a querer? Dígame qué va a llevar Si no lo tengo Lo consigo Somos vendedores Vendemos en la calle Le damos sabroso Y le damos vendaje Música